¡Suscríbete al canal! Los médicos son cada ocho horas, los cuales los médicos los ponen cuando quieren y a la hora que les da la gana. Él, al ver que no mejora, se queja con el director del dichoso Panteón de Hombres Vivos, y la respuesta fue que podía darse en el pecho que le ponga esos medicamentos, porque los del tercer mundo no tenían atención médica. Yo, un defensor de los derechos humanos, hubiese querido tener una cámara fotográfica para que el mundo viera las barbaries en las que hoy se encuentran a Mauricio Jiménez. Estoy asombrado a los que estamos sometidos los cubanos a morir lentamente, pero nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, decimos sí a los cambios, sí a los derechos humanos, y no a los hermanos esricios totalitarios, Castro. Abajo de los homicidas, denunció un activista del Partido Demócrata Cristiano, Juan Carolei Bajere. Cuba, Camagüey, 30 de octubre de 2015. Hoy, cuando sigo denunciando a los sanguinarios, a los dueños de Cuba, a Fidel Castro y del Castro, soy nuevamente acosado por payasos de la seguridad de nuestras muertes, vivo, del Estado. Cuando salgo del hospital a Malesimones, soy interceptado por dos hombres vestidos de civil, pidiéndome documentación, y le digo que no traigo, que mi documentación es ser defensor de los derechos humanos. Y a cinco metros soy montado en un carro marca Hyundai color blanco, y soy dirigido a las afueras de la carretera de Nueva Vita. Ahí donde soy la vía monte, soy acosado con palabras, que como no soy un opositor, con zapatos rotos, con hambre, que aún vivo con pésimas condiciones en mi hogar, mis palabras fueron, es verdad que tengo todas esas necesidades, pero soy quien habla y denuncia lo que ustedes hacen y le roban a los cubanos. Hoy fui cogido, ahí fui cogido por el cuello, porque la verdad lo irritó. Ahí uno le dice, suéltalo, que mañana esto lo sabe la prensa internacional. Ahí grité a Bajo Fidel, a Bajo Castro. Es cuando el hombre blanco, de democracia robusta, le dice, déjalo, déjalo Santillito, que para la otra él no hace el cuento. Santillito es mulato con una cicatriz, en una ceja, estas cosas sin concepto, sin moral, son las que acostumbran a mandar a los hermanos dueños del Imperio Romano. Cuba denunció un luchador quien vivió este hecho en carne viva, activista del Partido Demócrata Cristiano, Juan Carlos Leiva. Gracias. 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 Gracias.